Dice la Palabra de Dios en 1 Pedro 3, versículo 8 Y finalmente, se todos de un mismo corazón Compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición Sino antes, por el contrario, bendiciendo Sabiendo que vosotros sois llamados para que posees bendición en herencia Finally, all of you be of one mind Having compassion for one another Love as brothers Be tenderhearted Be courteous Not returning evil for evil Or reveling for reveling But on the contrary, blessing Knowing that you were called to this That you may inherit a blessing I want to talk tonight about how to receive a blessing Quiero hablar en esta noche, hermanos De cómo recibir una bendición You know, there are different ways, ok Hay diferentes maneras But there are certain things that really must exist in our life Pero hay ciertas cosas que tienen que existir en nuestra vida Para que nosotros podamos recibir lo que necesitamos de Dios So that we may be able to receive the things that we need from God You know, there are times that we pray and nothing ever happens Hay ocasiones que oramos y como que nada acontece, hermano And what happens then many a times is A great discouragement seems to settle into the hearty Lo que acontece en muchas ocasiones Un gran desánimo como que ocupa el lugar en el corazón, hermano And then part of it is because We believe that the word is gonna do what we commanded to do When it is God the one that is sovereign over all things Y el problema muchas veces viene siendo Porque nosotros pensamos que Si le pido yo algo a Dios Él lo tiene que cumplir Lo tiene que hacer Sin reconocer que Dios es soberano Sobre todas las cosas There are some prayers that God will answer And there are some prayers that He will not answer Hay oraciones que Dios va a contestar Y hay oraciones que Dios no va a contestar, hermano A un desierto podemos estar bien contentos Cuando contestan las oraciones Y tenemos júbilo en nuestra vida, hermano And truly we can be very happy When God answers our prayer And man, we have like this Ectasy of joy in our lives But what about the times that You pray fervently And God refuses Or God does not answer Pero que de los tiempos Cuando uno ora, hermano Ferventemente Pero el Señor no contesta Y ahí es donde yo creo Que cada uno de nosotros Demostramos la fe Que verdaderamente Tenemos en el Señor Y si, because faith in God Is not an emotion It's not how good you feel Porque fe en Dios No viene siendo una emoción A que tan bien te sientes You know, contento Whatever lo que esté pasando, hermano Happy or whatever's happening in life But it's more of a faith Pero es más de faith Que no matter whether It's raining or thundering You still have faith That God is there with you Que no importa Si está lloviendo O está relampagueando Aún uno mantiene la fe Que Dios está con uno, hermano And so tonight What we want to do You know I've entitled this message How to receive a blessing ¿Ok? Solente te lo da este mensaje Cómo recibir una bendición And so tonight We want to look at Some individuals In the Bible That had What they had to do In order for them To receive the blessing They needed In their lives Y en esta noche Queremos ver Diferentes personajes En la Biblia, hermano Y lo que tuvieron que ser Ellos en sus vidas Para poder recibir La bendición Que necesitaban ellos Y esta bendición La necesitaban de Dios And this blessing They needed it from God They didn't need it from man No la necesitaban del hombre La necesitaban de Dios Y en cada uno de ellos Dios actuó, hermano And in each one of these God acted And he acted because In the heart Though there might have been A little bit of complaining But there was faith Y actuó Dios Porque aunque en el corazón Al amor Y un poquito De quejarse, hermano Pero aún La fe Les ayudó You know As children of the living God I believe We all need to be reminded Of certain things We must do In order that we may Receive the blessings We need from God Also Y como hijos Del Dios viviente Hermanos Yo creo que Cada uno de nosotros Tenemos que ser recordados De ciertas cosas Que tienen que acontecer En nuestra vida Para que podamos recibir La bendición Que necesitamos De Dios Y de cierto Podemos decir Que cada uno De nosotros Necesita algo de Dios En esta hora And truly We can say That each And every One of us Needs Something From God In this very hour Some of us May need a financial miracle Algunos de nosotros Pueden necesitar Milagro financiero Algunos de nosotros May need a touch Of the Holy Ghost Algunos de nosotros Necesitamos un toque Del Espíritu Santo And some of us May need healing Y algunos de nosotros Necesitamos sanidad We all Always have Needs in our life Y nosotros Siempre tenemos Necesidades De nuestra vida Hermanos Aún Pero lo que hace La diferencia Entre el que conoce A Cristo Y el que no lo conoce Estamos contentos Porque estamos con Dios And what makes The difference In all these situations Is when you're in Christ You know It does make a big difference Compared to the one That is not Because when you're in Christ You are content Knowing that you pray And God hears Estamos contentos Porque sabemos Que nosotros oramos Y Dios escucha El clamor de sus hijos When we learn to do What the word of God Commands us to do We can expect For God to move In our favor Y de cierto Cuando nosotros Aprendemos A hacer lo que Nos manda La palabra De Dios Hermanos Entonces nosotros Podemos esperar Que Dios Se va a mover En nuestro favor You know The wise man said In Proverbs He said The good ways Of a man Grants him favor With God And I paraphrase El hombre sabio En Proverbios Dice que Aún el buen El comportamiento Del hombre Le gana favor Con el Señor And if he gains favor With God Then God Will give him What he needs Y si gana favor Con Dios Dios le va a dar Lo que necesita Hermanos But then again You know That all goes back To do you believe Pero eso también Todo se va para atrás De creemos O no creemos Nosotros hermanos You see Because sometimes We say I want to receive A blessing From God Porque en ocasiones Podemos decir Yo quiero recibir Un milagro de Dios We may pray A couple of times And then after The third time You know Discouragement Settled in And you say I'm not going to pray Because God Is not going to answer Anyway Y podemos orar Una vez Dos veces Y luego ya la tercera vez Como que viene Un rendimiento En la vida Y dijimos Ya no voy a orar Para que voy a orar Como quiera Dios no me va a contestar Well if we would have Started off The prayer In the very beginning Si hubieran Comenzado la oración En el principio De decir Señor no tengo fe Ayúdame If we would have Started and said Lord I don't have Any faith Help me Help me to receive The blessing That I need from you Ayúdame a recibir La bendición Que necesito de ti Then we would have Been better off The third time Come around When we pray Ya no está Mucho más mejor En la tercera vez Que hubiéramos orado Hermano Porque entonces En vez de decir Dios no me va a contestar Because instead of saying God's not going to answer me We would have said Lord I'm still waiting Ya no me ha dicho Señor todavía estoy esperando Que usted me conteste We must understand That God desires To bless us With what he has Purposed For our lives If we are willing To do What he requires Of us And that can be A problem For some of us Y tenemos que entender Que Dios anhela Bendecir a cada uno De nosotros Con lo cual Él ha propuesto Para nuestra vida Si nosotros Estamos dispuestos A hacer lo que Él requiere De uno Y para algunos De nosotros Ese es un problema Y viene siendo Problema Porque nosotros Queremos tener Nuestra propia agenda Y it becomes A problem Because we want To have Our own agenda We want To be able To do What we want To do Without any Interference From God Queremos hacer Estamos dispuestos Queremos hacer Lo que queremos Hacer Sin que haya Interferencia De Dios En nuestra vida Pero todo lo que Necesitamos a Dios Es como un banquero Que me dé Lo que yo necesito But all we think Of God Is just like A banker Just give me What I need And don't get Involved in my life Y no te metas En mi vida Well the thing is You will never Receive a blessing With that kind Of attitude Y de cierto Nunca podríamos Recibir una bendición Con ese tipo De actitud En nuestras vidas Hermanos Because we Either we are Committed To Jesus Or we are not Committed to Jesus Porque una de las dos Estamos comprometidos Con Cristo Jesús O no estamos Comprometidos Con el hermano No hay que Voy a estar en el medio Un día aquí El otro día acá It's not going to be La cama in the middle One day I'll be over here And the other day I'll be over here It's either yes Or no Black Or white And no más Si o no Negro O blanco No hay ninguno Entremedio There's no in between On those things So tonight Let us look at Several people In the Bible That received Blessings They needed From the Lord In their lives And understand that Even some of these Concepts Can be applied To our lives Today Y entiéndele Que algunos De estos conceptos También se pueden Aplicar A nuestra vida También hermano Probablemente Usted haya experimentado Un milagro de Dios En su vida A lo mejor no Maybe you experience A miracle Of God In your life Or maybe not But God Is always Willing to do Miracles Pero Dios Siempre está dispuesto A hacer milagros El único problema Que no se llevan a cabo The only reason They don't come to pass Is because We lack That faith To believe Nos falta Esa fe Para creer Hermano Y también Tiene mucho que ver Con nuestra relación Con Él And then it has A lot to do With our relationship With Christ Are we How can I just say Are we the type That we just Take him When we need him And then put him Back on the show Somos el tipo Que nomás Lo tomamos En nuestras vidas Cuando lo necesitamos Y después Ya cuando lo necesitamos Lo ponemos para atrás En el gabinete Hermano There's things That we have to deal With in our lives Hay cosas Con las cuales Nosotros tenemos Que tratar En nuestras vidas Reconocer En nuestras vidas And recognize In our lives If I want God's blessing I must recognize And come to the understanding That if I want God to bless me I have to do His will Entonces yo tengo Que dar el conocimiento Que si yo quiero Que Dios me bendiga Mi vida Entonces yo tengo Que hacer el esfuerzo De ser la voluntad De Dios There is room For error In life Okay With God Because He's merciful Hay lugar Okay You cannot get water Out of a well Until you dig The ditch No puede conseguir agua Hasta que no Cabe una Sanja Now here you have The story And we'll go to Second Kings Chapter 3 Verse 16 Vamos a Segunda de Reyes Capítulo 3 Versículo 16 Y el profeta Hablando Eliseo And the prophet Elijah Speaking Elijah Y dijo Y este dijo Así ha dicho Jehová Hacer varios diques En este valle Porque así ha dicho Jehová No veréis viento Ni lluvia Pero este valle Se llenará De agua Y beberéis Vosotros Vuestros animales Y vuestro Ganado And He said Thus saith the Lord Make this valley Full of ditches For thus saith the Lord You shall not see wind Neither shall you see rain Yet this valley Shall be filled With water That you may drink Both you And your cattle And your beast It's about three kings Jehoram Ahab I mean Jehoshaphat And The king of Edom And they three Had gotten together Eran los tres reyes De verdad Horam Y Josaphat Y luego el rey De Edom Y se habían juntado Porque Uno de los reyes Se había revelado Verdad And they got together Because one of the kings Had rebelled Against Israel Contra Israel And they were going to war Y iban a ir a la guerra And on their way there Well all of a sudden You know They get thirsty And there's no more water Para llegar a ese punto De la guerra La batalla Pues You know Les comenzó a darse ¿No entienden hermano Que Muchas veces Uno recibe bendición Porque alguien más Está orando por nosotros Bueno And understand That there are times That we will receive A blessing Because somebody else Is praying For us And God Honors That prayer Y Dios honra Esa oración Hermano And so you have You know These three kings And you know King Jehoshaphat He was a good He was a good king El rey Jehoshaphat Era un buen rey Hermano Este Jerobo Jeroboam Jeroboam Cosas malas Cosas malas Cosas malas Pero like But like all things There is always A good individual In the crowd Siempre hay una buena Persona Entre el grupo Hermano And Jehoshaphat Porque el sabía Donde recibir Una bendición Hermano Y esta no era La primera vez Que se lleva A cabo En su vida And this is not The first time That's happened In his life Several times Diferentes ocasiones Hermano Entonces le dicen Ahí uno De los siervos Del otro rey De Jeroboam El otro rey De Israel De uno de los criados Le dice Pues aquí está El profeta Eliseo And he tells The prophet Elijah Is here So van con él So they go To him Now understand That The prophets Of that day Entiende que Los profetas De ese día They were hated Los odiaban And they They weren't Too kind To people That loved To practice Evil Y no eran Tan buenos Con aquellos Que les gustaba Practicar La maldad Hermano So it's Kind of like Two I guess Dichaderas Dos contra Dos individuos Uno contra el otro Verdad But anyway When they come To Elijah Con Eliseo Hermano La primera Cosa Que el profeta Dice Ok And the first Thing the prophet Says Porque le Vienen preguntando You know Neitamos recibir Una palabra De Dios Que they come Asking We need a blessing From God We need a word From God What is God Going to do For us Que es lo que va A ser Siguiente Para nosotros Nos va a dar Victoria Or what Is he going To give us A victory Or what Is he going To do Que es lo que Va a hacer Pero el El profeta Le dice A Josaphat O al rey De Israel And the prophet Tell the king Of Israel He said If it wasn't For Jehoshaphat Who honors God Si no Era por Josaphat Que honra a Dios Yo no tuviera Ninguna palabra Que cambiar Contigo I would have No words To exchange With you I'm paraphrasing Ok Para que lo Entienda Mejor And then You have to Understand that Sometimes you Need a little Bit of music Ok To soothe That Anxious Or angry Soul Y tiene que entender Uno hermano Que en ocasiones Necesita una poquita De música Pero no música Mundana Ok But not worldly music What we call Christian music Música cristiana ¿Verdad? You need some Of that music To soothe The angry soul The frustrated soul El alma Frustrado Enojado Hermano Porque el profeta Mandó pedir Un músico He called For a musician Y cuando comenzó A tocar You know When he began To play I guess They kind of Settled the spirit Le calmó Su espíritu Y Dios Le dio La palabra Que le Que le Le dimos Aquí And God Gave him This word That we Read Right now And God Told him All you have To do To receive This blessing Y Dios Le dijo Todo lo que Tienen que hacer Parecida esta bendición Porque no Va a haber lluvia No va a haber agua No va a haber viento No va a haber nada Que tú digas Que por esta razón Vino el agua Because he said There's not going to be Any wind There's not going to be Any rain There's not going to be Anything That you can say This is how we got The water No he said Just make canals On the ground Y hagan los canales En la tierra Háganlos Y esos serán Llenos de agua And those are going To be filled with water Well you know If you aren't Spiritual If you don't Believe in the word You probably Won't do it Si no somos Espirituales Y realmente No creemos En la palabra De Dios Probablemente No lo vamos A hacer Hermano Probablemente Iríamos No Esto no tiene Que ser De Dios They would probably Say That is probably Not of God But they needed A blessing Because If they didn't Get that blessing They would Die of thirst Pero No estaban Esa bendición Porque si no Reciben Esa bendición Hermanos Se iban a Morir De ser Los animales Iban a Morir Los caballos Iban a Morir Todos iban a Morir Hasta ellos mismos They were going To die Along with Their animals But they Did it Anyway Pero Lo hicieron Como Quiera And then The following Day All of a Sudden This canals Just Build up With water And all Because They Obey Y todo Porque Obedecieron You see If we want To bless In our Lives We must Be willing To do What is Expected Of us So that We may Receive That Miracle Y si Nosotros Queremos Una bendición De Travía Hermano Nosotros Tenemos Que Este es Lo que Se Espera De Uno Para Que Puedamos Recibir El Milagro En Nuestras Vidas Pero Si Dudamos Hermano Aún La duda Es Bien Peligrosa Hermano Daña Totalmente La fe Que Uno Tenga Porque No Creemos Que Dios Puede Cumplir Hermano We Don't Believe That You Know God Is With Us No Creemos Que Dios Está Con Nosotros We May Think That Yeah It Would Be A Good Thing If God Would Do This Miracle For Me Podemos Pensar Si Sería Buena Idea Si Dios Llevar A cabo Este Milagro Para Mi Pero Aún Cuando Entra La Duda Hermano Roba Todo But When God Comes In It Will Rob Us Of Everything It Will Rob Us Of Whatever God Wanted To Do In Our Lives No Robará De Lo Que Dios Quería Hacer En Nuestra Vida Hermano But You Know The Other Thing Is That A Good Leader Will Always Seek From God What They Need Not So Much For Themselves But For Others Y También Lo Que Podemos Ver Es Que Un Buen Líder Siempre Va Buscar De Dios Para Lo Que El Pueblo Necesita Hermano Y No Muchas Ocasiones Para Ellos Mismos So They Received This Blessing So Recibieron Esta Bendición En Su Vida Porque Creyeron Lo Que Dijo El Profeta They Received This Blessing Because They Relieved The Prophet And The Prophet Said Dig Some Dijo Pues Caben Unos Pozos Hay Y Lo Hicieron Y Se Llenaron De Agua And They Were Filled With Water I Wonder How Many Of God Has Asked To Do Certains Things And We Didn't Do It Yo Me Pongo A Pensar Que Cuántos De Nosotros A Lo Dios Nos Ha Mandado Que Hacemos Ciertas Cosas Hermano Y Lo Ignoramos Y No Lo Lo Vamos A Cabo No Lo Hicimos Porque A Lo Lo Pensamos Que Era De Dios O Porque No Nos Convenía And Maybe We Didn't Do It Because We Didn't Think It Was Of God Or We Didn't Think It Was Convenient For Our Benefit But Understand There Is This Voice Of The Holy God That Will Always Speak But Entienda Que Hay La Voz Del Espíritu Santo Que Siempre Nos Habla Hermano Y Muchas Veces No Te Da Oraciones Largas He Won't Give Long Conversations Long Tentas Maybe Just A Few Words Of What God Wants To Do Nomás Unas Cuantas Palabras De Lo Que Dios Quiere Que Hagas Hermano And If We Do It We Did The Will Of God Y Si Lo Hacemos Hicimos La Voluntad De Dios But If We Don't Do It Then We Didn't Believe It Was God And Maybe Later On We Find Out That You Know What I Miss My Blessing Because I Failed To Believe A lo A lo A lo A lo Nos Damos Cuenta Hermano Que Le Pallamos A la Bendición Porque Pallamos En Creer La Palabra De Dios La Segunda Historia The Second Story There Was No Oil Until There Was A Vesel No Hubo Aceite Hasta Que No Hubo Un Recipiente Un Vaso Hermano Un Cantar Second King Chapter 4 Verse 2 Segunda Red Capítulo 4 Versículo 2 Y Eliseo Le Preguntó Que Puedo Hacer Por Ti Dime Que Tienes En Casa Ella Respondió Tu Sierva No Tiene Ninguna Cosa En Casa Excepto Un Frasco De Aceite Y Él Le Dijo Ve Y Pide Prestadas Vasijas De Fuera De Todas Tus Vecinas Vasijas Vacías No Pidas Pocas Luego Entra Cierra La Puerta Detrás De Ti Y De Tus Chicos Y Vierte El Aceite En Todas Estas Vasijas Y Cuando Una Está Llena Ponla Aparte And Elijah Said Unto Her What Shall I Do For Thee Tell Me What Has Thou In The House And She Said Thy Handmaid Hath Not Anything In The House Save A Pot Of Oil Then He Said Go Borrow The Vessels Of All Thy Neighbors Even Empty Vessels Borrow Not A Few And When Thou Are Come In Thou Shalt Shut The Door Upon Thee And Upon Thy Son And Shalt Pour Out Into All Those Vessels And Thou Shalt Set Sigh That Which Is Full A Widow Woman Her Husband Was Prophet La Viuda Su Esposo Era Un Profeta He Dies The Bible Don't Say What He Died Of Y El Murió Y La Biblia No Dice De Que Murió But Now She Is A Widow And She Has Two Boys Ahora Es Viuda Y Tiene Dos Hicos Y Como Tenían Una Deuda El Crédito Ahora Viene A Recoger Los Hijos Para Pagar La Deuda And Because He Had A Debt With His Individual Now The Creditor Is Coming To Take His Sons And They Are Going To Be His Slaves To Pay Off The Debt That They O Now This Woman Apparently Recognized The Prophet When He Was Coming Into The City Y Esta Mujer Aparentemente Reconoció Al Profeta Cuando I Entrando La Ciudad Y Pues Le Rogó And She Went And Baked Them And She You Gotta Help Me Le Digo Me Tienes Que Ayudar Porque El Creditor Viene A Recoger Mis Hijos Y Quitármelos Because This Creditor Is Coming To Take My Sons Away From Me And All He Did Was Ask What Do You Have Y Todo Fue Lo Que Tienes Pues No Tenía Nada She Had Nothing Other Than Just A Jar Of Some Oil No Tenía Nada Más Que Un Un Brasco De Aceite Hermano Now You Would I Say Well What Is That Little Oil Going To Do For Me Ese Frasquito De Aceite Para Mí Well You See That Where God Comes In Y Ahí Entra Dios Porque Dios Is El Dios De Milagros Because God Is The God Of Miracles And He Commanded Her Ok Y Él La Mandó Y La Ordenó Y Le Dijo Anda Recoge Todas Las Vacías Que Puedes Recoger Píde Le Prestado Vacías Vacías De Todos Tus Vecinos He Said Go And Borrow As Many Of These Vessels That You Can Borrow From Your Neighbors Make Sure They're Empty And When You Got All That You Can Borrow Y Cuando Has Recogido Todo Lo Que Puedes Aún Y Prestadas Put Them All Inside The House Mételas Todo Para Entra La Casa And Then When You Get Inside Shut So Nobody Can Come In And When You Cierra La Puerta Y Segura Que No Can Entra And You In Each And Every One Of Those Vessels That Is Empty And Every Full Vessel You Take It And You Put It Side Y Cada Uno Que Se Llen Lo Toma Y Lo Pone A Su Lado There Are Miracles That God Wants To Bless His People With But He Doesn't Want The Whole World To Know About Hay Milagros Con Cuales Dios Quiere Bendecir A Su Pueblo Hermano Pero Hay Milagros Que Dios No Quiere Que Todo El Mundo Se De Cuenta There Are Some That Are Obvious Hay Unos Que Son Obvious Y Hay Otros Que Dios No Quiere Revelar There Are Some That Are Obvious There Are Some That God Doesn't Want To Reveal And So Anyway By Faith Because She Really Needed This Blessing Pero Por Fe Porque Esta Miuda Necesitaba Esta Bendición Hermano Obedeció La Palabra Del Profeta She Obede The Word Of The Prophet You See The Prophets Of Old Okay These Were Men That Heard From God Los Profetas Del Lativo Testamento Hermano Estos Eran Varones Que Oían De Dios Estos Eran Hombres Hermanos Que Aún No Tenían Nada En Su Vida They Probably In Little Shacks Vivian Yo creo En Cajitas Chiquitas Hermano No Tenían Nada De Lujo They Had No Luxury Things In Their House Where They Live Only Maybe Just The Clothes They Wore On Their Back Probablemente Nomás La Ropa Que Se Ponían Hermano En La Comida Que Yo Les Mandaba Probablemente La Gente And The Food That Maybe God Sent Them Through People But They Heard From God When They Spoke A Word It Was A Word That If You Believe It God Was Gonna Do It Myself To No No Go I If They Failed To Believe The Word Then They Would Suffer The Consequences And Receive Nothing Or Be Rejected Y Si Negaban Creer La Palabra Del Profeta Hermano Iban A Sufrir Las Consecuencias no iban a recibir la bendición oh hermano podía haber algo que pagar y ella creó y esta mujer creó y ella comenzó a vaciar hermano la Biblia no dice cuántas vasijas alcanzó a recoger hermano pero de cierto hubo bastantitas vasijas de hierba y ella nomás y ella nomás vaciándole y los hijos moviéndole and she poured and the sun set them aside and she poured another one and another one until she filled them all up hasta que las llenó todas now that is a miracle it is not a fable it is not a fairy tale eso es un milagro no es una fábula hermano no es una fantasía es lo que dice la palabra una verdad it is what the word of God says and declares it is a truth it is a miracle that happened un milagro que aconteció hermano and when she filled the last vessel y cuando llenó la última vasija and she told her son bring me another y le digo tráeme otra y dijo ya no hay ya están todas llenas we don't have any more they're all full the oil ceased isn't that awesome the things that God can do cuando ya no hubo más vasija hermano cesó el aceite de fluir hermano cosa milagrosa interesante hermano it is a miraculous thing and then what does she do is she all because she obeyed and did what was commanded of her if she would have never gotten any of those vessels that all she would have had left and probably her sons would have gone into slavery was just a little jar of oil pero si ella hubiera dicho esto no es verdad no creo yo y además me voy a caer en vergüenza se van a burlar de mí I'm going to be put to shame here people are going to mock me make fun of me because here I am gathering all these dishes and what if the oil doesn't flow estoy recogiendo esta vasija y que si el aceite no fluye que va a ser de mí se van a burlar todos aquí de mí everybody's going to make fun of me she could have had that attitude and that's the attitude sometimes we as Christians have ella podía haber tenido esa actitud y muchas veces la actitud que nosotros como cristianos eso es lo que teníamos hermano y luego dijimos porque Dios no me bendice and then we say why doesn't God bless me because we get embarrassed we get shameful porque nos avergüenzamos nos da vergüenza hermano but she said ok you spoke it I'm going to do it pero ella dijo tú lo hablaste yo lo voy a cumplir and she did and then when it was all said and done y cuando Dios lo cumplió todo ella fue para atrás del profeta hermano she went back to the prophet and she said I have done as you commanded me to do y ella le dijo ya hice lo que tú me mandaste quisiera ahora que hago con todo este aceite now what do I do with all this oil what would we have done let me go sell it and nobody find out what I made you know and I'll just keep it on she did she said what do you want me to do with it y ella le dijo qué es lo que quieres que haga con ella y ella le dijo anda véndelo and he said sell it and pay off your creditor and all that money you're going to have left over for you and your sons to live by le dijo véndelo todo paga al creador lo que le debes al creador y lo que te sobre de todo ese dinero de ahí vive tú y tus hijos and she did y sí lo hizo she sold it all now that was another miracle probably selling the oil y eso probablemente fue otro milagro vender todo el aceite hermano and it was good oil y era buen aceite no estaba rancio hermano it wasn't rancid it was fresh oil era aceite fresco hermano and we can compare you know when you look at the scripture even to our personal lives viendo esta escritura podemos comparar a nuestras vidas personales hermano that there can be no anointing in our lives unless we are a willing vessel that God can use que no puede haber un chono en nuestra vida solamente que sea nosotros un vaso que Dios que está dispuesto a ser usado por Dios hermano hello and if we can see it from this way it would erase this question that many times we may have before God y si podemos tener este sentido hermano pues podemos borrar la pregunta que muchas veces los cristianos tenemos delante de Dios ¿por qué no me usa Dios? why doesn't God use me? how come God is always using those people over there y por qué Dios no mató esa gente allá a lot of it has to do with our disposition muchas de estas cosas tienen que ver con nuestra disposición are we willing to let God do what he needs to do in us estamos dispuestos a dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros hermano oh it's good everybody wants to you know lay hands todos quieren poner manos everybody wants to pray todos quieren orar y quieren decir mira lo que yo puedo hacer look what I can do it's not about that entonces toca tocante ese punto hermano it's about what am I willing to surrender in my life que es lo que Dios estoy dispuesto a rendir en mi vida para que Dios pueda ser glorificado so that God may be glorified so that God can use me para que Dios me pueda usar a mí Dios busca un vaso o una vasija vacía hermano para que pueda para que él pueda llenar con el aceite del Espíritu Santo so that he can fill it with the Holy Ghost oils and he speaks to us y habla de nosotros hermano es solamente nosotros cambiáramos nuestras prioridades en la vida that if only we would change our priorities in life and seek to live a clean life before God y anhelamos vivir una vida limpia delante de Dios hermano entonces tuviéramos dispuesto a ser usados por Dios they would be useful to God but many a time we can be selfish and we would only be concerned about us as individuals which in turn makes no room for God in our lives y en muchas ocasiones podemos ser egoístas hermano preocupándonos solamente de cada uno de nosotros como individuos verdad que aún no permite lugar para Dios en nuestras vidas hermano you know when the lust of the eye the lust of the flesh and the power of life has us no oil will flow aun cuando la concupiscencia de los ojos hermanos y la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida nos tiene pues es cierto no va a permitir que fluya el aceite hermano and it's not because God doesn't want to use it no es porque Dios no nos quiere usar es porque nosotros queremos que Dios nos use a nuestra conveniencia it's because we want God to use at our convenience when I feel like it when I feel happy cuando yo tenga ganas y cuando yo me sienta alegre y cuando yo no tenga nada más que hacer and when I don't have anything else to do then maybe God can use me entonces a lo mejor Dios me puede usar pero aparte de esas restricciones pero aparte de esas restricciones que tengo en mi vida espérate Señor wait Lord because I can't allow you to use me right now no puede permitir que tú me uses en este momento see now we can see that to be blessed of God there has to be something that we can offer God also y de cierto para ser bendecido por Dios tenemos que tener algo que le podamos ofrecer nosotros a Dios y que es lo que le podemos ofrecer and what is it that we can offer God he doesn't care about our money he doesn't care about our cars he doesn't care about materialistic things no le importa el dinero no importa las cosas materialisticas pero si le importa del corazón but he does care about the heart so we can give him our heart he's got our life so if if can give our heart so if we have to offer the lord is our life and our willing heart that's it that's all that's all llegamos al punto que yo no hice milagro pero la realidad es estoy dispuesto a hacer lo que dios quiere que yo haga para poder recibir ese milagro you know you remember the story my wife testimony she used to give praise god she's one of those up there in heaven that talk about Hebrews you know watching down on us remember that time when the prophet Bailey was here and I bought a real nice ring and she really loved that she took care of it and god told her to give it away and at first she was like oh but god i love this ring but she resolved to do as god commanded but ella resolvió hacer lo que dios le había mandado what the holy god had spoken to her to do and she did it and lo hizo she gave it away lo entregó well you know it's it's interesting that she gave it away it's interesting this went away and god gave me another one yo entregué mi anillo y dios me lo reemplazó con otro si but the question is la pregunta viene siendo if she would have disobeyed would she have gotten that other ring that god had already purposed to give her in return si ella hubiera desobedecido hermano y tú crees que ella hubiera recibido ese anillo que dios ya había propuesto y tocado ese corazón de esa hermana para que se le entregara the God it touched the heart it wouldn't happen no hubiera acontecido hermano it all happens when we obey todo acontece cuando nosotros obedecemos hermano y si no obedecemos nunca sabe la bendición que te ha pasado o cancelado and if we disobey you never know the blessing you have let go by or the blessing you have canceled over your life and that's not the only miracle you know and it's not about materialistic things it all has to do with believing and obeying and trusting and confiando hermano do you believe and will you obey and will you trust God vas a creer vas a obedecer y vas a confiar en el señor o no that's where all all down there is where all all that's where come to next week and the time that we bless you and we thank you for today father le bendecimos y le damos gracias por este día y le damos gracias que su palabra nos muestra aún las acciones que nosotros podemos tomar and we thank you that your word demonstrates unto us of the actions we can take to receive a miracle from you para recibir un milagro de usted and I know that part of it has to be to believe your word and to obey and to trust you yo sé de que parte tiene que ver con aún creyendo su palabra obedeciendo su palabra y aún confiando en usted bendito dios todopoderoso yo le ruego que cada uno de nosotros lo que necesitamos en esta hora de ciertos y espíritu santo hablándole obedezcamos and I pray father that the need that each and every one of us has as the holy ghost speaks to us I pray that we would obey that we may receive that miracle that we need in our lives que podamos recibir este milagro que necesitamos en nuestras vidas y por todo lo que usted siga haciendo en nuestra vida and por everything you continue to do in our lives we give you the glory the praise the honor la gloria la honra la adoración en Cristo Jesús aleluya amén y amén